Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en, bueno pues, Company of Heroes 2 y hoy estamos, por supuesto, en otro vídeo más del teatro de operaciones, jugando ya digo, bueno pues una batalla que se llama Schill-Krotenberg o Krotenberg, y bueno pues vamos a ver qué tal, vamos a luchar con los alemanes, esta pedazo de misión, que tiene muy buena pinta por cierto, y bueno, en la cual los objetivos principales son derrotar las sucesivas oleadas atacantes para conseguir la victoria, vale, debes proteger tu comandancia, si es destruida la misión habrá fracasado, vale, esto es importante, condiciones especiales, entre oleada y oleada recibirás recursos adicionales así como un pequeño suministro constante, disponiendo de una breve ventana de tiempo inicial para preparar tus primeras defensas, vale, dice, los bolchevíos preparan un ataque a nuestras posiciones, bueno que sepáis que realmente, nada, es simplemente, en fin, no tiene mala pinta, hay varias misiones de defensa, de hecho, bueno pues, sí, hay varias misiones de defensa que están realmente bien, hay una soviética, que está muy chula, lo que pasa es que las misiones se parecen entre ellas, algunas no están mal, otras están bien, bueno, dice, habrá recursos de artillería de apoyo adicionales para contener las sucesivas oleadas, vale, pues nosotros lo que necesitamos es realmente ponernos a atacar, vamos a coger granaderos, a coger dos, que son unidades básicas, dice, fin de tu comandancia, bueno, realmente, pues la verdad es que es una putada, dice, tienes 90 segundos para prepararte, joder, pues ya pueden ser buenos, los que me vengan, porque la madre que los parió, dice, fase 1 de batalla, vale, bueno, vamos a subir un poco aquí al 2, y de momento, bueno, pues vamos a crear esta ola, la verdad es que me parece que no hay muchas tropas, y eso me jode un poco, pero bueno, vale, vamos a meter estos por aquí, vale, yo creo que en los 90 segundos se va a generar esto, y ahora, bueno, los francotiradores están bien, bueno, una ametralladora yo creo que no nos vendría nada mal, y luego tenemos a estos, que realmente, en fin, dice, campo de minas, bueno, vamos a poner este campo de minas ahí, que está muy bien, y, pues nada, siguen viniendo tropas, la verdad, el tema es ahora, ¿por dónde coño vienen? dice, posible, tatata, el enemigo, bueno, pues, como es posible, ¿no? voy a venir por acá, y supongo que la ametralladora la voy a meter por aquí, en esta trinchera, mientras tanto, lo que voy haciendo es edificar, bueno, de edificar, tener, eh, bueno, lo que serían diversas defensas en el otro lado, y yo creo que ya está, o vamos a ver qué tal, la verdad, porque ahora mismo, no os haría deciros, y soleada a uno, por favor, que vengan por aquí, como vengan por el otro lado, os juro que me pego un tiro, vamos, vale, voy a venirme con estos, como última defensa, por el amor de dios, como vengan por aquí, me va a descojonar, eh, vale, vamos a coger unos morteros, bueno, en realidad, no, en realidad lo que voy a coger son unos granaderos, vale, fantástico, voy a montar un poco la defensa por aquí, y luego ya veremos, bueno, vienen los soviéticos, hostia puta, esta peña, son nuevos reclutas, madre que los parió, vale, pues nada, me voy a venir para acá, y bueno, pues de momento, la cosa va bastante guay, bien, nos acabamos de cargar a unos cuantos, por aquí lo llevamos un poco chungos, pero bueno, aquí les hemos hecho al menos retroceder, verdad, eso está muy bien, bien, las minas, nos hemos cargado unos cuantos, las minas han sido una buena elección, sí señor, sí señor, dice granada, fusil, antitanque, no, cago en tu padre, vale, bueno, aquí tenemos estos, vale, vamos a retraer más tropas, bien, pues tenemos aquí a estos, y tenemos un problema gordo, porque, pues ahora mismo la verdad es que esto es un problema, sí, es un problema bien gordo, es un problema gordísimo, porque ahora mismo nos están atacando, es que, joder, y esto por qué, o sea, hay cosas que no llego a entender muy bien, pero es que de verdad que lo de esto ya es acojonante, vale, pues nada, me queda esto aquí, bueno, por aquí, estamos un poco jodidos, de verdad, yo lo pienso, ¿qué me quedan? ¿3 soldados aquí? pues no sé, pero vamos, desde luego, mira, a estos me los voy a cargar por detrás, de hecho, no, espérate, porque a estos, como les siga armando, al final, ahí sí que se va a armar la de Dios, ¿sabes? es que los granaderos no son malos, pero, hostia, yo que sé, bueno, aquí me quedan dos, a ver qué viene esto, dice, permite la construcción, es que me importa una mierda, o sea, así de claro, como si esto fuera, yo que sé, no pasa absolutamente nada, pero de verdad, que me ponen los nervios, dice, hola, una completada, pues bueno, es que tampoco puedo hacer mucho más, voy a meter estos ingenieros por aquí, voy a poner estos aquí, y me voy a cubrir, porque estas zonas, tienen telita la cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, me voy a venir para acá, tranquilamente, a ver si me da tiempo a coger, bueno, pues, un poco lo que sería el, las riendas, y bueno, pues me están atacando directamente, o sea, como si esto fuera, ¿sabes? Súper sencillo, la oleada dos, bueno, vienen más tropas, vienen con estas, por cierto, y voy a intentar sacar, si puedo, vale, vienen por aquí, vale, pues venga, tope, vale, 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 vamos a por ellos, y voy a venirme para acá, con la ametralladora, bien, joder, macho, vale, bien, aquí, vale, bien, 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 putada, muerte y destrucción, vale, me acabo de quedar sin esta gente, pues es una putada esto, ¿verdad? vale, fantástico, voy a atacar aquí, voy a atacar, mientras aquí también, sí, porque otra cosa no me queda, así que, vale, una putada esto, pero es lo que hay, bien, bueno, wow, vale, esto ya la verdad es que lo tenemos un poco complicado, y bien, vamos a ir mejorando los, las redes estas, porque es que si no, lo tengo jodido, y dice, oleada 2 completada, bueno, vale, sí, o sea, ni tan mal, me acaban de matar uno de estos, bueno, tampoco podría ser mucho peor, la verdad, vamos a meter a estos por aquí, vale, podría ser, ya digo, que mucho peor, de hecho, ya llevamos dos oleadas, bueno, esta casa, no, no tenemos nada en esa casa, puta casa, pues mal ahí, sabes, bueno, tenemos estos de aquí, y ahora posiblemente, no sabemos por dónde vengan, así que, vale, voy a crear unos de estos, hostia, es que llevamos mal, hostia, vienen por todos los lados, vienen por todos los putos lados, colega, madre mía, madre mía, chaval, vale, fantástico, estos cinco aquí, vamos a meter a estos, vale, pues venga, a por ellos, fantástico, bien, vamos desarrollando todo esto, ahora necesito venirme para acá, joder, me cago en su padre, vale, vamos a meter la metreadora esta, bien, y ahora voy a empezar a quemar a todos estos, a ver, dice, morteros y morugos, morteros y morugos, por aquí, bien, pues vienen estos, y ahora, pues la verdad es que no lo llevamos mal, aquí, bueno, entro lo que cabe, vale, fantástico, muy bien, pues parece ser que esta oleada la hemos conseguido, le hemos conseguido dar bastante caña, así que mira, dentro de lo que cabe, vale, fantástico, tenemos el mortero, muy bien, la verdad, se agradece mucho, y la metreadora la voy a meter por aquí, otra vez, bueno, de hecho, ya digo yo que, en fin, esta zona de este franco está bastante mal, de hecho, si tuviera yo algo, pues, lo haría, pero lo tengo complicado, lo que no sé, bueno, son 250, 198 al minuto, bueno, no me interesa mucho, pero bueno, me interesa esta mierda, pero ahora mismo no tengo tropas, vale, bueno, tenemos aquí a esta gente, pobrecicos, y he de decir que me voy a meter por aquí, con otra de estas de granaderos, vale, ahora sí que sí, con esto sí que voy a ir a por ellos, y bueno, este flanco lo tenemos el derecho, lo tenemos bien, estos de aquí, bueno, no están mal, pero tampoco podemos hacer mucho, son batallones disciplinarios lo que tienen por aquí, ya digo yo que no, que no se puede hacer mucho, vale, pues bueno, volvemos a lo mismo, joder, que aún su puta madre, así de claro, es que hay que decirlo todo, de verdad, vale, bueno, estos batallones, o sea, de verdad, es que es brutal, vale, bien, bueno, de momento, esto no lo llevamos mal, vamos a coger de los otros batallones, y a ver si en un momento en concreto, pues podemos retrasar un poco la oleada, vale, tranquilamente, pero bueno, sí, tiene buena pinta, tiene pinta que nos los vamos a cargar, y hombre, lo que estoy intentando es que huya esta gente de mierda, sabes, vale, vamos a, bah, mierda, bueno, había derrotado, he derrotado esta de aquí, vale, y ahora, bueno, me queda que a lo mejor puedo sacar un batallón antes de que vengan las otras, pero bueno, esa es otra movida, yo la verdad es que tampoco, tampoco puedo hacer mucho más, vale, podría meterme por aquí, bueno, sí, venga, vamos a hacerlo, aprovechando que son un poco más baratos, oh my god, estos batallones son geniales, vale, voy a crear uno de estos, vale, fantástico, ahora vamos a empezar a atacar por aquí, ya veréis, qué risas, qué risas nos vamos a echar, vale, nos queda esto y esto, bueno, pues muy bien, bueno, imagino yo, joder, minas, vale, fantástico, creo que no lo estamos haciendo nada mal, pues nada, es que no, tampoco nos queda mucho más, ¿verdad? acaban de morir dos de los míos, porque sí, básicamente, pues una puta mierda, sí, claro, hostia, chaval, vamos a morir, estos están súper cerca de la muerte, joder, me cago en tu puta madre, así, claro, es que no lo puedo decir de otra manera, vale, pues tiene mala pinta, hostia, tío, esto es demasiado, ¿cómo coño haces esto? estoy trayendo unidades, y de verdad que me siento puto imbécil, joder, no, no, he perdido, o sea, la batalla está perdidísima, vale, pues lo hemos intentado, pero no ha salido para nada bien, o sea, el hecho está en que, sí, que hemos perdido, básicamente, dice, objetivo fallado, comandancia destruida, bueno, esta batalla la intentaremos más adelante, vale, pero, hostia, ha estado, ha estado complicadísima, la verdad, bueno, yo espero que os haya gustado el vídeo, lamentablemente hemos perdido, bueno, no todo va a ser de victorias o derrotas, vamos, yo no te voy a hacer victorias, aunque ya sabéis que os tengo acostumbrados a que sean victorias, ya sabéis que tampoco tengo mucho tiempo para jugar, así que, bueno, como me ha parecido una buena experiencia, si hubiera sido una puta mierda, la verdad, pero como hemos aguantado más o menos, de las rondas, hemos aguantado cuatro, digo, pues lo voy a dejar por ahí, y yo voy a intentar jugarla en directo, vale, así que nada, poquito más, espero que os haya gustado, la verdad, espero que le deis, por supuesto, un buen like al vídeo, y pues nada, adiós.